El Oso de Oro es el máximo galardón que se entrega en la competencia internacional de largometrajes de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín. Por tanto, es uno de los galardones más prestigiosos concedidos en el viejo continente, cuyo símbolo en un póster revitaliza cualquier propuesta posible. La historia de este festival comienza gracias a la iniciativa de Óscar Martí, cuando el 9 de octubre de 1950 decide reunir un comité para crear un Festival de Cine Internacional en Berlín. El Festival de Cine de Berlín es uno de los grandes acontecimientos del año del mundo cinematográfico, junto a otros festivales de primer nivel como el de Cannes, Venecia, la entrega de los Oscars o el Festival de Cine de San Sebastián.